Bueno, estamos aquí en el caso de los UTI, aquí estoy empezando por los premios. Aquí he obtenido muchos resultados, los dos hermanos. Aquí tengo uno de los hermanos. Aquí estamos filmando el palomacito. Vamos a empezar, no sé, por aquí por la esquina. Hablamos esto de UTI. Esa paloma, la ceniza biselada, es de los palomos de Pedrito, de Guanabacoa. Una consanguínea del muestro de Pedro. Este palomo es dos hermanos para arriba, disparado al rey. Este pinto es pelirrata, un grado de consanguínea que se hizo el pinto viejo aldo, de los pelirrata. Esta paloma es de Freddy Orniel, que entra pelirrata, entra morrilleros, entra varias cositas ahí. Ese camino también es de casa de Pedrito, de Perú a Guanabacoa. Las hembras de casa de alaña azotea ahí mismo con Guanabacoa. Es casi lo mismo. Esa paloma, hembra mosqueda, la ceniza de esta, la chistocolaria, tiene con los balas míos. Tienen bastante morrilleros. El palomito es el pegaduro, que también tengo pegaduro aquí en el palomar. Mucho he trabajado en esas líneas. Esas cuatro, pegaduro, morrilleros, alcapones y pelirrata cada vez. Este también, todo es lo mismo igual. Este es bastante alcapón, está bastante con pegaduro y quería. Pelirrata ahí, eso es completo casi. Bastante, bastante ahí. ¿Por qué la ceniza esa? Sí. Están moviendo todavía ahora. ¿Este canelito? Ese canelo tiene que ver con los de Juanito. Juanito Cotorro. Y la paloma es de Pedrito también. Trabajo mucho con las palomas de Pedro, caballero. Me gusta. Ese también es de Pedrito. Ese es un hijo muerto directo. Con la muñequita de Miguelito. Esa viene casi borroto. Ese está elcaponeado bastante, bastante, bastante. Y la paloma es una morrilleros 50%. De casa de Robertico y de Regla. Esto es el hijo de Arroyarena. El cenizo macho que está echado. Y la paloma es pelirrata. Esto aquí es pegaduro. El macho pegaduro. Y la paloma es de Pedrito. Le entra Pedrito bastante ahí. Vamos por aquí. Estos son de Pedro también. Oh, hay querido. Esto es de Pedro, ajá. Esto es una cosa que tenía que hacer, que se le hizo el campeón de Pedro. Esto es una hija, pero con una paloma de Mandy San José. Se le eche a él, sale esta paloma y ya que se la voy a echar la paloma otra vez. Este es el mejor de mi palomayo. El más completo. El bala. Ese paloma corrió 34 en un año. Ese es mi reproductor base. Este paloma. Y esa paloma es el Freddy Osniel, el diezmero. Que le entra lo mismo, morrillero igual que el palomo, pero con pelirrata allá. Peita de Pedro también. Y el palomo pegaduro de casa del mandito de La Logia. Ese es Juan Anacoa. Palomos criollos, pero huelan muy bien. Bien, bien, bien. Bastante bien. Esta es hermana del bala mío. De nido. Con un palomo que tiene que ver con los pegaduros también. Las manditas y eso. Esta paloma. Le entra pegaduro y le entra el capone. Bastante, bastante. Esta es de casa Germán de Juan Anacoa. Esta es una hija del pinto. Esta paloma ha transmitido muy bien. La paloma está transmitida bien. Esto igual, esto es lo mismo. Esto es currucu, morrilleros, estos con alcapones bastante. Y le entra el pelisata también. Esta es pegaduro también. Pegaduro con una de los balas mío. Todo esto es pegaduro también. Compart themandito. Esa es una botella que me regaló un amigo mío, Freddy, junto con el Niel. Me la regalaron, la tengo ahí. ¿Una pichota todavía? ¿Una vainita? Sí, una vainita hembra. También de los de Casa Pedro, ¿no? No, eso es un palomo famoso que hubo aquí, que le dicen el Gavino del Kiva, que cogió muchos, muchos palomos, y esa me la prestaron, un amigo mío me la prestó. Es una negra hija del Pinto, que le eche un moronzoli para hacerle una mezcla ahí, a ver qué bolacha sale ahí. Dicen que son agresivos. Y este es la otra base del Palomar. Para mí uno de los peores palomales es este. Viene una paloma de Casa Pedro, la Pinta, con un blanco que ahora mismo lo tiene, el sedito cristalero, que venía a Casa de Airo, que ese palomo es San José, el padre de San José. Y la paloma es la misma mezcla también. Este es uno de los mejores palomos de Palomar, que ha transmitido bastante, bastante bien este palomo. Eso es el más o menos lo tengo del Palomar. Suelto a los pechonados ahí. Más bien el pechoncito suelto ahí. Temprano por la mañana. ¿Quién es aquí? Aquí somos dos. Este es el Morrillero, famoso Robertico Terrell. Ese es el Morrillero famoso Robertico. Un hijo de él fue campeón en la de Pedro, en la competencia de Pedro. Yo me hice del Palomo. Este es una hija del bala mío. Morrillero también. Para cuando es morrido ahí está. Sí, me gusta bastante. Este es un F1 del mosqueado de Dios de Pedro. Un grado con sanguinidad. Este es otra hija del bala. Se darán cuenta que trabajo mucho con las hijas del bala. Me gusta. Me gusta que están bastante morrilleras. Este palomo. Viene el hijo. Este es el nieto del cenizo de papo. Con un grado con sanguinidad de las palomas en mente. Con un alto pelitrara casi completo. Este está muy bueno también. Transmite bien. Este que está aquí. Hermano del talento de Pedro. El campeón. Que lo vendieron para afuera. Ese es hermano. Con otra hija del bala más. Yo siempre trabajo mucho con las hijas del bala. Me transmiten muy bien las palomas. Bastante bien. Bueno, aquí se ven los resultados. Alán por si solo. Aquí, tercer lugar. Ese es tercer lugar de hembra. De hembra. Mere que agarro. Por lo menos con hembra. Sí, aquí se palomea bastante con hembra. El tercero de hembra. El diez de hembra. Guas más. Llevo el siete. No, el ocho. ¿Esto es hembra o no? No, este es macho. Este es macho. Este es macho. Ese ocho fue de hembra también. Ya, los demás. Los blancos. Para mí es uno de los mejores del palomo aquí. Hugo Kim fue el blanco este. Hijo del blanco que hable ahorita. Para mí uno de los mejores. Ese palomo. Toda la competencia fue a la una de la tarde. Descomunal el palomo blanco. Ese palomo. Para mí uno de los mejores. El cuarto lugar este adulto. Hijo del cenizo este. Un palomo le pusimos el talsi. Un palomo le pusimos el talsi. Hijo del cenizo con una pinta de perro. Tremenda mezcla que hice ahí. Este. De un nieto en bala. Igual que este un nieto en bala también. El empedrado. Un sobrino en bala. Un hermano. Ya. Estaba por ahí. Este es el tercer lugar feo. Voy a la regaleta completa. El décimo lugar de hembla es esta que está aquí. Esa hembla que está ahí. Que la bajé con 13 capturas. Ya esta ceniza no está. Esta ceniza se le dieron para afuera. La ceniza esta. El empedrado también se levanta. Ando en bala no. Ya eso. Es el humilde para lo menos. Sí. Mucho. Tengo dos tapeados. Tengo unos cuantos pichones tapeados para este año ahora. Bueno, para el año que viene. Porque estamos ya. Ahora estamos en competencia. Tengo dos hembras en competencia. Y dos adultos. Y el pichón no tengo nada este año. Estoy preparando para el año que viene ahora. A ver que. A ver cómo sale. Aquí somos dos. El booty que es mi hermano. Y yo que soy el hermano. Bueno, lo conoces por los booty. Sí, ya. Se creó por los booty. Y ya. Como se quedó así. Ya lo dejamos así. Los anillos nos amamos así mismo. Como los booty anillos. Si no lo saben. Solo nosotros. Es una lástima. Mi hermano está aquí ahora. A mí me gusta que siempre está aquí. Pero bueno. Está pinchando hoy. Y el hombre le cae de sorpresa. No, no. Esta es la quinta vez que vengo. Y no. Y se me escurre. No. No me gusta que me firme. Yo soy. Bueno. Guti. Hacerte una pregunta así. Más o menos. Que siempre hacemos. En el palomo. Veo que tiene bastante plumas claras. Aquí en el palomayo. ¿Qué crees? Que eso influye en el trabajo del palomo. En la seducción. En coger palomas. Oye. Ya te estoy diciendo. Cuando lo muele el palomo. Son los blancos. Hay que sacar un blanco. Eso sale un explosivo. Y colores de palomas. A mí. Mientras. Todas las palomas. No me interesa el color. ¿Qué pasa? Que estos palomos. Casi no dan. No dan. Colores claros. Todos son colores oscuros. Colores oscuros. Este si. Este si me da. Algunos. Pero igual. Me da mucho cenizo. Eso depende de la paloma que le eche. Pero. Ahí puede estar afuera. Que hay un solo pinto a él. Y hay como. 18 pichetas. Y un solo pinto. Los colores oscuros. Que no me interesa. Si salen pintos. Los pongo. Lo que tienen que tener. El palomo. Y coger palomas. Que es lo principal. Budi. También te veo. El trabajo con raza. Aquí te. Me gusta el morridero. Bastante. Bastante. Mucha gente. Dicen que. Le quita cualidades. Cada cual con su gusto. Me gusta. Y no. Acepto el gusto de cada cual. Siempre me ha gustado. El morridero. Siempre siempre siempre. Me gusta. Me gusta que los palomos huelen bien. Que hagan sus cosas. Y el morridero. Hasta ahora. Me ha gustado. Ese morridero. Me lo regalaron. Y hice una prueba ahí. A ver que volar. Si me sirve bien. Si no también. No me sirve loquito rápido. Este es el mundo de la prueba. Claro. Hay que probarlo. Le eché una buena paloma. Una hija del Pink. Esa paloma robó once meses aquí. De enera. Hembra. Y cogió cuatro. Tampoco he oído muchas mentiras. Me gusta decirle siempre la verdad. Me gusta decirle siempre la verdad. Ya. Eso. La misma historia. Los machos los separo. Y la sembra las vuelo con los pichones más chiquitos. Y palomeo bastante hembra. Bastante bastante. Me gusta palomeo hembra. Ahora mismo tengo seis puestas en un tapeado. Seis y diez machos. Me gusta poner la sembra. No importa el color que sea. Casi siempre trato de poner ceniza. Ustedes saben que el color cenizo es que es eso. Pero si es pinta, pinta. O negra, negra. Que roben bien y que traten de coger paloma. Es lo principal. Así es como va. Vamos a enseñarles aquí el tapeado. Los pichones. Aquí tienen la colonia aquí suelta. Los pichoncitos. Pues es un solo pinto nada más. Lo tiene aquí. Los tapeados aquí arriba. Aquí tiene el soleador. Con los pichones. No se fuego mucho el reguero. No, esto es para... Para los pichonzones ahí. Los regadores. Estas cosas ahí vienen como... Ahí yo pongo todos los pichones con los regadores. Que huelan casi todos aquí. A la mayoría huelan. Ya lo dejo ahí. Ahora mismo tengo dos machos aquí ya. Bueno, que no puedo subir porque no me lo están viendo. Ya se está el tiempo. Bueno, aquí estamos casi los últimos. Este es el motor. Así, aquí en Montilla. Así, aquí en Montilla. Te voy a tirar Bruna. Bajo de la cama llega Ulita 31. Mi niño, si te tiras con verdad te va a alguna. Un pipo dale suave, se te bota el desayuno. Córtate bien, o te voy a mandar a Bruna. Abra un paso, que llegó el samurái. Vengo arrancando cabezas todo aquel que anda al flight. Dedicado a estos palomeros que son unos infladores. Que te dicen yo soy one, están cargados de ti. Gloria, papi con asiento comenzó esta contienda Yo he visto a vaqueros disfrazados